¡Abra, Lele! La tenés que firmar, me encanta. Le hacemos un Edu Cocina acá. Sí, por favor, quiero que diga Edu Cocina by Diego Ruete. Bienvenido. Vamos a rir. Bienvenido. Un placer, Loco. Bienvenido a la cocina. ¿Cómo le va? Vos estuviste en mi cocina una vuelta, me acuerdo. Yo estuve en su cocina, la verdad. Y tengo que decirle que cocinar con este señor al lado te da una paz enorme. Pero enorme, ¿eh? La pasé recontra bien y cocinamos juntos por suerte y salió todo más que bien. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hacer volar la tortilla. Un clásico. Un clásico de la Edu Cocina, la tortilla voladora. Qué grande. Platillo volador, así suena, archivos X. Pero yo te quiero preguntar algo, ¿tortilla voladora realmente porque vuela? ¿Vuela? Sí, se despega y ha logrado récords de hasta yo. Vuela. Sin exagerar. A ver. Sin exagerar, 4 metros y medio. Acá tenemos, acá tenemos. Acá tenemos. Y siempre es muy jugado, ¿no? Y en vivo creo que es la primera vez que vamos a hacer la tortilla voladora. No, 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 chicos. Primicia, primicia. Tortilla voladora en vivo. Porque hacerlo en vivo con los niños también es un desafío. Puede salir bien o puede salir mal. Pero lo vamos a hacer. No importa. Lo vamos a hacer. Lo vamos a intentar. Y si sale mal, bueno, no hagan esto en sus casas. No, ¿cómo no? Yo creo que va a salir muy bien. ¿Qué vamos a utilizar? Diego, contame. Hacer la tortilla voladora surgió en una huerta, ¿sí? Donde teníamos zanahorias y acelgas. Hoy las vamos a cambiar por espinacas, que las vamos a usar crudas. Y la zanahoria también cruda la vamos a usar rayada. Hoy la rayamos. Pero nosotros cuando invitamos a los niños a la cocina, les damos bastoncitos de zanahoria o de otros vegetales. ¿Por qué? Porque les vamos a pedir a ellos que los corten. Mira, préstame el cuchillito, ¿a qué? Pero, ¿cómo no? Les vamos a pedir a ellos que los corten. ¿Cuál cámara? ¿Acá? Les vamos a pedir a ellos que la corten siempre, escondiendo la punta de los dedos. ¿Vieron, no? Y que la corten chiquitita, lo más chiquitita posible. Los niños más avanzados usan este tipo de cuchillos. Los niños que no conocemos y a partir de los 2, 3 años, cuando ya empezamos a poder darles estas herramientas, usan unos cuchillos de punta redonda que cortan la zanahoria, pero no ponen en riesgo los dedos de los niños. Entonces, una vez que la tenemos toda cortada chiquitita así, la vamos a mezclar con espinacas. A los niños en la cocina los vamos a invitar a, primero, sacarle el tallo. Primero sacarle el tallo, lo vamos a separar. Un poquito amargo, ¿no? El tallo, el tallo, siempre se le decimos que lo podemos probar. Y la aguja también. Entonces, cuando estamos cortando, les decimos, la tienen que cortar con los dedos en pedacitos chiquitos, sin apretarla, sin dejar la mustia. Y pueden probar un pedacito. Le encanta la tortilla. Pero no comérsela toda, ¿eh? Pero no comérsela toda, porque si no se nos acaba. Lo tenemos para hacer la tortilla. La psicología inversa, Marce. Funciona. Funciona. En un ratito los tenemos a todos comiendo la espinaca. Y alguna vez nos quedamos sin espinaca para hacer la tortilla. Qué bueno. Hoy vamos a hacer, hoy vamos a hacer. Vas a precisar un bowl para incorporar los huevos. Y vamos a usar el tallo también. Lo vamos a usar, porque lo vamos a cortar nosotros. Mirá cómo la cortamos. Hoy no están los niños para cortarlo, así que lo vamos a hacer más rápido. Hacemos rollito. Hacemos rollito. Excelente. Porque estamos muy acostumbrados a comer la espinaca muy cocida. Pero no solo cocida. No, ¿por qué? Muy cocida. Muy cocida y no, y hace mal. Se levantan los nutrientes. No solo eso, sino la espinaca muy cocida genera hasta toxinas. Toxicidad. Sí, sí, sí. Igual que la papa que no se puede comer cruda, bueno, la espinaca muy cocida también. Esto nos va a dar para una. Bien. Usamos, siempre hacemos con los niños, usamos esto que ponen las gallinas, esto que ponen las gallinas y ya saltan todos los huevos. Claro. Muchas veces jugamos con huevos, es algo que no queremos que esto pase en casa, pero que a ellos les divierte mucho. Y hacemos otro mal. Pará, pará. Otra. Eso es lo que piden los niños. No, ya lo hicimos. Qué necesidad de equivocarnos. Acá tenés a la niña. Ahí tenemos al niño ruso y a la niña Andy. Bueno, bueno, niños. Está bien, está bien. Está Eduardo. No, Eduardo. Es educacidad. Ahí va, ahí va, ahí va. Si la cámara me sigue. No, no. Ay. No, no, me muero, me muero. Bravo, niños. Bravo. Abótame los huevos, eh. Abótame los huevos. No lo hagas nunca vos esto. Quiero huevos, quiero huevos. Ahí va. Bueno, y pasamos a la parte de romper los huevos, ¿no? Perfecto. Entonces, le pedimos a los niños que pasen y nos pasa esto. Nos pasa que muchos niños desconocen la fuerza necesaria para romper los huevos. Y queda en la mesa. Sí, es una falta de, ¿de qué? De invitarlos a cocinar. Que un niño de 8 o 9 años desconozca la fuerza que se necesita para romper un huevo. Es un indicador de que a ese niño no lo están invitando a participar de esta tarea. Por supuesto. Vamos a usar cuatro. Vamos a usar cuatro. Hoy, hoy, esta tortilla, esta tortilla, perdón un trapito, ¿no? Esta tortilla va a ser básica. Va a ser básica, va a tener los huevos, la espinaca, la zanahoria y un poquito de sal. Si ustedes quieren saltar cebolla, ponerle cebollita, este, morrón, hierbas, 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 eso lo podemos hacer siempre. Ahora tenemos huevo, así que la hierba la vamos a usar. Sí, pero hoy no, Marce, porque si usamos las de hoy. No, no la vamos a hacer esperar. Por un par de meses, mirá, dejálas crecer. Dejálas que se hagan amigas de su nuevo hábitat. Este, ahí tenemos. Huevito, un poquito de sal. ¿Esto es sal? Sí. Huevito la pimienta, Diego. No, no, si querés, no, eso ya está caliente, ¿eh? Ya está caliente. Eso ya está caliente. Incorporamos la espinaca, incorporamos la zanahoria. Excelente. A ver, acá podemos usar este chiste que es muy del ruso, muy del rusito. ¿Cuál? Cuando le decimos a los niños que la receta dice zanahoria rallada, pero no encuentro un marcador para rallarla. No encuentro, no encuentro un marcador para rallarla. Y ahí salta alguno y dice, no, Diego, con el rallador. Ah, bien, gracias. Ruso, podés usarlo cuando quieras, te lo cedo. Diego, yo incorporé. Perfecto. Pero ahora, ¿está bien de huevo? Está perfecto. Está bien. Está perfecto. Miren esta consistencia. Eso, eso. Ahí va. Cuatro huevos, un poco de espinaca. Esto está caliente y ese sonido es hermoso. Y acá tenemos, lo desparramamos bien, lo desparramamos bien. Es importante la temperatura del huevo, que el huevo esté a temperatura ambiente. Ahí ya se nota. Y es importante también que la sartén sea antiadherente. Lo vamos a dejar que selle bien el huevo del otro lado. El primer vuelo, el primer vuelo siempre lo hago yo. El segundo vuelo ya los invitamos a los niños a poder hacerlo cuando la tortilla ya está consistente. Vamos a esperar un segundito que esté pronta. Si baila, es una... Si baila, ya... Ahí está, está bailando. No, pero pará, pará, Diego, pará. ¿Ya la vas a dar vuelta? No, 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 no. Vamos a dejarla un poquitito. Un poquitito más, eh. No, tampoco mucho. Tampoco mucho. Depende de eso, como les guste. Si les gusta más babé, la vamos a dar vuelta antes, pero si está muy babé, les recomiendo usar un plato para dar la vuelta porque si no tienen las destrezas necesarias, podemos hacer relajo. ¿Querés que te aumente? Subite, subite un poquito. Ahí voy, a ocho. A ocho, perfecto. Ahí va, que se selle bien, que quede firme. Él lo hace así, rápido, sin problema. Hemos hecho la tortilla voladora en muchas escuelas, al aire libre, alguna vez el viento nos ha jugado una mala pasada. Hace poco subí un video en mis redes sociales donde no percibí la presencia de una rama, de un árbol atrás mío. No, quedó colgada. No, pero... Se desarmó. No, no se desarmó, pegó, por suerte pegó y la logré capturar. Pero fue un incidente que pudo haber sido un desastre. Totalmente. Vamos a dejar que todavía le falta un poquitito. Un poquito más. Le falta un poquitito. Fue esto que venimos para acá, para la cocina, porque este momento no te lo podés perder por nada del mundo. Mirá. Llegó el momento de la tortilla voladora. Ojo, antes de hacerla volar, siempre les enseñamos a los niños la canción de la tortilla voladora. Y dice así, yo lo digo, Rousseau, y ustedes repiten. Niños, vengan, acérquense. Acérquense. Yo lo digo y ustedes lo repiten. Tortilla voladora. Tortilla voladora. Voladora. Sí. Tortilla voladora. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Tortilla voladora. Tortilla voladora. Ahora en inglés. Ahora en inglés. Flying omelette. Flying omelette. Era flan omelette, era tortilla lo que estaba haciendo. Flight. 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 Flying omelette. Flying omelette. Flying omelette. Flying omelette. One, two, three. One, two, three. Y ahí llamamos a un niño. Sí. Que por lo general buscamos a uno que tenga baja autoestima. Yo, yo, yo. Ay, qué mal que no siento. Ay, yo también. Yo, sin duda. Y lo ponemos así. ¿Acá lo vas a hacer? No, vamos a hacerlo ahí. Ay, Dios. Se van para atrás, chicos. Señor director, con permiso. Sí, se van para atrás, que es peligroso. Ay, por Dios. Adelante. Pero pará, Diego, pará. Y el vuelo final de la tortilla. ¿Va a volar y va a caer en el sartelo o va a caer en el sartelo? El vuelo es así, mirá. El vuelo es así. Tres voladoras, tortillas, voladoras. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. ¡Va a la tortilla! Y bravo, viva, viva. Bien. Se mueren. ¡Tortillas! Bueno, niño ruso. ¡Vaya, vana ya! A ver la directora. ¡Qué quiero! Bueno, y a ver, esperen. Ya la van a probar. Ya la van a probar. Para eso, siempre traemos el fabricador automático de alfajores de tortillas. Acá está. ¡Maravilloso! Fabricador automático de alfajores de tortillas. ¿Tenés un papel de cocina o algo? ¿Un platito? Ahí viene, mirá. Ahí viene. Ojo que está caliente, niña Andy. Voy, voy, voy. Está caliente. Alfa de Horst. Y una para el niño ruso. Ahí está. ¿Es la gato? Ahí. Blan de omelette. No, no. Es la tortilla voladora. El niño Alexi me está pegando. Ahí está. Ahora, de verdad, con el vuelo que agarró no se desarmó nada. No está. Mirá cómo está. Es tremendo. ¡Maravilloso! Ahí está. Chicos, parece que llegó el camión de ayuda humanitaria. ¿Cómo está el plan omelette? Qué rico que está. Es como una... Y ahí está. El alfajor de tortilla. ¡Ah! Ah, el mío, la mía. ¡Ah! Ah, vos tenés. No, no, pero pará. Mirá el punto, ¿no? En serio. Mirá el punto. Mirá. Está bueno. Muy bien, ¿eh? ¿Verdad? No, no. El aplauso para este momento. Y además, riquísima. ¿Sabés qué pasa, Fede, con esta tortilla? Cuando la hacemos así, con 100 niños en las escuelas, tiene un 95% de efectividad. Claro. Los niños no solo probaron la espinaca cuando la estaban cortando, sino que se mueren de ganas de saber los poderes de la tortilla. La tortilla tiene un cuento, que hoy no nos da el tiempo para contarlo, pero además de la canción, tiene un cuento de un niño que no podía hacer goles, no tenía fuerza. Y la madre un día le dice, comete, te voy a hacer tortilla. Qué grande, ¿eh? Y tiene una situación con otro niño peleador y guay. Hay que seguirlo. Ya va a salir la película. Mirá la repetición. Mirá la repetición de lo que fue. No, a ver la repetición. El vuelo de tu tortilla. Mirá, mirá. Ahí la pelada que tiene. Voló, pero voló de verdad. Espectacular. Qué orgullo. Si la cámara me sigue, van a ver cómo... No quedó nada. Con el tacho bajó de... Nos tiraron otra, en verdad. Nos tiraron otra, una bien hecha. No solo la preparación, no solo que voló como debería volar, sino que de gusto está... Deliciosa, muy rica. Deliciosa. Gracias. ¿Puedes esperar darle paso a Andy para seguir comiendo? Y después va a jugar al Chenga Vila, ¿eh? Uy, qué nervio. Ahí quiero ver si huele. Mirá, mirá. Este es el arroba a Danica. Estoy medio nervioso. Muy bien.